Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena ¡Canten, putos! No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres hablar? Chiquitita, dímelo tú No me sé la letra En mi obra aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tu ala quebrada ¿Tú ala quebrada? ¿Dónde va la boca? Déjame la regla Yo la quiero ver currada Chiquitita, sabes muy bien Y las penas vienen y van a desaparecer Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen ¡Uy, un cuervo! Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Espero que les guste Otra vez quiero compartir Mi clave de chiquitita Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy tiene caída Mi dolor hoy tiene caída En Connecticut Bueno, nos vimos La sombra llega La sombra llega